¡Ay, Nubia! ¿Dónde estamos? ¡No, no, no sé! ¡Pero tenemos que entrar! ¡Ay, ya estamos en un camión! ¿Y a dónde vamos? ¡A la Academia Mu! ¡Ay! ¡Ay, ya se está cargando! ¡Ay, diablos! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¿De qué se trata la Academia Mu? ¡Me dice click! ¡Para ver casilleros! ¿Me tengo que esconder o qué tengo que hacer? ¡Hay un montón de artículos! ¡Ah, mira! ¡Una taza de café! ¡Oh! ¡Tenemos que estar abriendo cosas! ¡A ver! ¡Ay! ¡Otra taza de café! ¡Salud mental! ¿Qué es eso? ¡Ay, pues sí! ¡Ay, me ven a mí! ¡Mira, qué es esto! ¡Plátano! ¿Me pongo a tomar la taza de café? ¡No, no se puede! ¡Pongo a otra taza de café! ¡Gymnasio! ¡Dame tu dinero de la almuerza si quieres pasear! ¡Pero no tengo dinero! ¡Pero la clase de matemáticas está por iniciar! ¡Ay! ¡A ver, vamos! ¡Dirígete hacia allí antes de que comience! ¡Ay! ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh, me ven a mí! ¡Cuidado a él! ¡Oh, tenemos que abrir más de estos! ¡Oh, mira! ¡Aquí hay! ¡Una pieza de pollo! ¡Dinero! ¡Oh, ya tenemos siete! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vamos a abrir estos! ¡Oh, ya tenemos doce! ¡Oh, ya tenemos doce! ¡Voy a empezar matemáticas! ¡Descarga nuestras apps en Google Play y diviértete!